Katy Brennan, la futura Miss Universo, señores. Bueno, no es Miss Universo, ya lo estoy corronando mal. La actual Miss Panamá. Déjame decirlo. La actual Miss Panamá para Miss Universo, señores. Porque es Señorita Panamá. ¡Vale! Ah, bueno, les cuento que Katy Brennan bloqueó a la máxima, la máxima, a la modelo argentina, Yamil Mora. Yamil Mora le contó el de lo día a día, que estaba como, iba a comentarle algo a Katy y se dio cuenta que Katy la tenía bloqueada. Sí, mi amor. Llamaron a César y a Lea Rodríguez, señores, el máximo de machos. César Panamá dijo que él no está para esos bochinches de mitraje, de pasillo y de mujeres. Ah, no está para bochinche, pero la bloqueó. No fue él, fue Katy. Yo sé, estoy diciendo, ella no está para bochinche, pero igual la bloqueó a la familia. No, César dijo que él no está para bochinche, no pudieron aposentar a Katy. Sin embargo, la chica argentina dice que jamás entiende que le hizo para que la bloqueara. No, Yamil Mora le dejó por los tales. No, es más, ¿te quiere reír? ¿Qué? A mí también me bloqueó. No. A mí también me tiene bloqueado, ¿eh, cuánto? ¿Qué? A mí también me tiene bloqueado, ¿ah, qué?